Hola, ¿qué tal? Soy Jim Suriel. Con un avance de último minuto, dos personas fueron heridas de varios disparos mientras se realizaba una protesta en contra de la decisión del tribunal en el caso contra el alcalde de San Francisco de Macorís. Detalles en agenda nacional hoy a las cinco de la tarde en tan solo media hora. Les tendremos otras informaciones. Mantenga la sintonía con NCDN. Esto está pasando ahora.